Y así nos vamos ¡Toma! ¡Eso! Pasa mal la noche, noche a noche, pasa mal la noche ¡Ay, cuerpo soltero! ¿Por qué no descansas? Noche y día sigue chupando ¿Dónde está la forma soltero? ¡Arriba! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Toma, Lito! ¡Qué chavales! ¡Gracias! 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 Amigos míos no se me ofiendan, todos tomaremos Amigos míos no se me ofiendan, todos tomaremos ¡Cómo dice! Pongan el orgullo mejor cerveza desde el continente ¡Salud! Pongan el orgullo mejor cerveza desde el continente ¡Ahí está la cerveza! Sigan tomando nuestra cerveza, cerveza cosqueña ¡Jumbo dice! Sigan picando nuestra cerveza, cerveza cosqueña ¡Cantamos, señora! Olvidaremos nuestra tristeza, tristeza sabráña ¡Ay, ay, ay! Olvidaremos nuestra tristeza, tristeza sabráña ¡Salud! Salud buena cerveza, tú sí ¡Salud brisa, salud brisa! ¡Nos vamos por todo el Perú! ¡Olvidemos las penas! ¡Claro que sí! ¡Que viva la vida! ¡Arriba la alegría! ¡Toma tu chela sin detallero! ¡Brazo! Amigos míos, no se me ofiendan, todos tomaremos ¡¿Qué tanto?! Amigos míos, no se me ofiendan, todos tomaremos ¡Salud señores! Pongan el orgullo mejor cerveza desde el continente ¡Como dice! Pongan el orgullo mejor cerveza desde el continente ¡Cerveza se rió! Sigan brindando nuestra cerveza, cerveza cosqueña ¡Salud! Pongan tomando nuestra cerveza, cerveza cosqueña ¡Salud, salud! Pongan el orgullo mejor cerveza desde el continente ¡Como el orgullo mejor cerveza desde el continente! ¡Upa! ¡Salud! ¡Salud por él, por ella aunque mal pague! ¡Salud brisa, salud brisa! ¡Claro que sí! Vamos a brindar en esa noche ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Cantemos, bailemos! Y bailar razón, tata, chay, tariruahueñe ¡Tuca huanga, seiquita! ¡Ni-ni, huanga, seiquita! ¡Como el orgullo mejor cerveza! Y bailar razón, tata, chay, tariruahueñe ¡Tuca huanga, seiquita! ¡Ni-ni, huanga, seiquita! ¡Pongan el orgullo mejor cerveza! Y bailar razón, vicha, ¿eh? ¡Vanamente en denicho! Así es el amor, así es el amor ¡Gazo! El amor es ciego ¡Sale con la rica chela! Y baila razón tatá, chay tariruahoy Tuca huanca cenguita, caña y huanca cenguita ¡Cállanos, señor! Y baila razón tatá, chay tariruahoy Tuca huanca cenguita, caña y huanca cenguita Y baila razón y chay Tuca huanca cenguita O Juanca chapia cenguita ¡Ay, ay, ay! Así son los hombres de hoy ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Esa! Muchísimas gracias, señoras, ¡nos vamos! Se despide Brisa de Tobayo Un gusto y un placer De haber llegado vuestros corazones A vuestros hogares en todo el Perú ¡Gracias, nos vamos! ¡Esa! A nombre de Brisa de Tobayo ¡Hijos de Tobayo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Esa! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo goza! ¡Y así nos vamos! ¡Mira cómo goza ramos! ¡Ese pasito Brisa! ¡Ese pasito Brisa! ¡Ese pasito Brisa! ¡Ese pasito! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué sabor! ¡Gracias, señores! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Epa! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Así! ¡No vamos! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, totales! ¡Sí, señor! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, señoras y señores! ¡No vamos! ¡Gracias, totales! ¡No regresamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señoras y señores! ¡Muchas gracias!